La saca el chino desde el fondo y por abajo con Coelho Nacional vestido de blanco y con números rojos va hacia la Colombech Liverpool de azul y negro, números blancos va hacia la Amsterdam Coelho con la pelota, transmite tu y mía por el espectador y el circuito Cori El Leo que intenta girarlo, hace bien y ahora lo marcan dos y toca, 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 toca bien Para Rodríguez, con Zavala, Zavala de primera, para Camilo que trepa, para Camilo que descarga, para Suárez Suárez en la media luna, acelera y le puede dar, se metió en el área, escapó, Luis lo tiene, Luis lo tiene, Luis quemó otro Pero que pedazo de animal, gol, 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 de Nacional Luis Alberto Suárez lo hizo de nuevo, tras un primer tiempo en el que había estado entreverado Lo buscaron, lo encontraron Y es un verdadero genio del fútbol mundial Porque la elegancia con la que se metió en el área, se hizo el espacio y luego definió Es digna de un jugador clase Lo basiona todo el estadio, toda la gente del bolso Suárez vino para esto y vaya si retribuye El amor que le dio la gente, Luis Alberto Suárez dice Nacional 1, Liverpool 0, el bolso quiere ser campeón uruguayo 5 del complemento Y cuál es la sorpresa, partido chivo, partido difícil, partido decisivo, partido trabado, partido determinante, partido por un campeonato, partido por un título Apostale al 9, apostale a Suárez que no te va a dejar tirado Le costó una enormidad el primer tiempo La primera que tiene la hace sencillamente brillante Porque controla, engancha, ya sabía lo que iba a hacer Se lleva un par de hombres puestos y define con una categoría magnífica De un hombre que en unos días nada más nos va a estar representando la Copa del Mundo Golazo de Suárez para que Nacional empiece a acariciar la Copa Y cómo no se va a calentar cuando no se la dan Si es dársela y prácticamente ir a buscarla al fondo Hizo un gol de hace 10 años No fue solito, no, trancado, apurado Lo vinieron a buscar, se la tocó entre las piernas al zaguero y definió con calidad al palo izquierdo Es un monstruo nacional, sin merecerlo se pone ventaja ¿Qué le importa a eso? Tiene a Suárez, que es la sellada Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador Gol de Luz Recupera a Liverpool, salida rápida de Rodríguez Y atención con esto que se filtra Medina, 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 Penal Penal, 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 Penal para Liverpool Falló la borda y penal para Liverpool Medina la fue a buscar Medina eludió a Rochetti, el chino lo toca abajo Y es penal para Liverpool y todos reclaman roja Y el árbitro por ahora muestra amarilla para un hombre de Liverpool por protestar Fabricio Díaz Amonestado Fabricio, bueno Mira vos cuando Nacional parecía que encontraba la calma Balón profundo que buscaba inicialmente a vecino Protegía la borda pensando que no había nadie por detrás y se filtró Medina Aprovechó el error de la borda La agarra Thiago vecino para arrebatar ¿Y qué va a hacer Ferreira con Rochetti? Comentarista los escucho Penal para Liverpool Sí, lo de la borda es difícil de entender En un partido de estas características Que se te filtre un jugador de esta manera Como Medina Que lo pierdas Que no tengas la posibilidad de cerrarlo como corresponde Cuando la jugada no te apremiaba de ninguna manera Es un error garrafal del fondo de Nacional Con la borda como protagonista Después, muy bien y atento el futbolista Medina Que cuando quiere sacarse de encima a Rochetti Lo termina bajando y le comete Penal Para mí es Penal, para mí no es Roja Para mí, si la revisa puede que no cobre Penal Te voy a decir una cosa Rochetti golpea el piso Medina, inteligente, golpea contra Rochetti Van a cobrar Penal Y normalmente se cobra Penal Yo desde mi lugar de arquero Este tipo de situaciones ¿Qué querés que te diga? Bueno, en cualquier caso me llama la atención Que no haya ni siquiera Amarilla para Rochetti Entiendo que pueda no ser para Roja Por este tema del doble castigo Pero si el árbitro cobra Penal Creo que Amarilla para el chino debería ser Por lo pronto no lo entiende así Ferreira Que sí amonestó a Fabricio Díaz por protestar Penal para Liverpool Va a rematar Thiago Vellino Hacia el arco de la tribuna Amsterdam Algo le dijo Thiago al número 9 del negro de la cuchilla Que acomoda para el zurdazo Hacia el arco de la Amsterdam Momento clave del campeonato Momento clave de este partido Momento clave del uruguayo 2022 Atención Tengo exactamente 23 del complevento Vecino ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool Thiago 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 Vecino! Sin asunto para Rochetti Lo deja el número 9 Sin nada que hacer al arquero tricolor Lo empata Liverpool Vecino de penal 23 del complemento Liverpool y Nacional 1 a 1 Y lo empata en un momento clave Determinante Digo esto Porque Liverpool se asomaba Generaba peligro No definía bien Estaba errando chances increíbles Eso le daba más confianza todavía a Nacional Que se sentía que no lo podían vulnerar Apareció una jugada En donde los errores se hicieron presentes En donde la borda queda marcado En donde Medina aprovecha notable En donde Rochette corta con penal Y en donde Vecino En una pelota que pesaba en serio La transforma el 1 a 1 Que dispara otro partido Hasta el final ¡Qué difícil era patear el penal para Vecino! ¡Qué clase tuvo Vecino para patear el penal! Los errores se pagan La borda se equivoca Vecino factura Empieza otro partido Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Julio rápido Nacional Zavala por derecha Tocando para Lozano Lozano al borde del área Devuelve para Didi Zavala y el centro Zavala y el centro Primer palo Sin él la dejó correr Gol, 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 gol otra vez Luis Gol, gol, gol Gol, 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 gol de Nacional el salteño Luis Luis Alberto Suárez Otra vez a la salida rápida de un córner De Lozano para Zavala Didi la sirvió al primer palo Inteligentísimo Ginela la dejó correr Y tras el pique Donde no perdona La agarró Suárez al borde del área chica La puso bien arriba Nada que hacer para Britos Se pone en ventaja nacional Suárez y yo ya Y yo ya no tengo más nada que decir Tenemos siete del primer chico Nacional 2 Nivel 1 Se veía venir Estaba al caer Nacional jugaba con uno más Pero además Intentaba llevárselo puesto Y por momentos lo lograba Por momentos daba la sensación Que era solo cuestión de tiempo Para que apareciera el segundo grito tricolor Y para que empezara a encaminar nuevamente esta final Que lo ha tenido en los últimos minutos Como un protagonista claro y marcado Adentro del área Conoce todos los movimientos Adentro del área Es imposible de controlarlo Adentro del área Nacional tiene que hacer todo lo posible Para que viva ahí adentro Porque desde ahí adentro Te define Y te gana el campeonato Como lo está haciendo Desde que está en Nacional Adentro del área Es absolutamente imbatible Y sigue siendo de los mejores del mundo Animal, monstruo Ya no queda más nada para decir Es esperar que la pelota le quede Es esperar que alguien se la dé Es esperar que le quede picando Es esperar que rompa la red Un animal Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Pelota filtrada para los ingriotis Que se va, que se va, que se va La picó, golazo ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional el Puma Emanuel Chigliotti Con una definición exquisita Aprovechando el gran pase filtrado La picó por encima De la desesperada salida de Britos Y este también lo merecía Porque aguardó Porque esperó su oportunidad Ante la llegada de Suárez Respeto no se olvidó de él Y su gran arranque de temporada Lo confirma en el cierre Con este gol que definitivamente Le dará el uruguayo a Nacional Emanuel Chigliotti dice Nacional 3 Liverpool 1 en 2 minutos Del segundo tiempo extra Dio el ejemplo cuando llegó Suárez De cómo saber correrse De cómo acomodar los egos De cómo dejarle lugar Una figura del mundo Como es Luis Suárez Y ahora también da el ejemplo Adentro de la cancha De cómo resolver De cómo definir De cómo pinchar la bola De cómo dejar en ridículo A un arquero que estaba A mitad de camino En ridículo en buenos términos Que se entienda de los futboleros Un golazo de Chigliotti Para confirmar el título tricolor Merecido lo de Chigliotti Merecido lo de Chigliotti Un crack Lo que hizo desde que llegó Suárez Hasta ahora Calladito la boca Un crack Cómo definió Pero la verdad Lali Yo voy a hablar de Ginela El segundo gol El segundo gol de Suárez Es todo de Ginela Que la deja pasar Y acá Ginela le mete un pase Y le dijo Tomá y hacelo Capaz que no luce tanto Capaz que no es Y que hace los goles Que es jugador Por favor Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Y ahora Estar adentro Recordar que Respeto Ya hizo cinco cambios Pero al jugar El tiempo suplementario Se le agrega uno más Al técnico tricolor Que uno supone Si esto sigue así Será sacar a Suárez Para la ovación Lo cierto es que Están quedando ocho En el segundo chico O sea tengo 112 De fútbol total Nacional gana Tres a uno Y tiene todo Para ser campeón uruguayo No hay sticks En la chiquita Pensa en macro Macromercado Cuanto más compras Semino Pagás Macromercado Y sin negocio La mueve el bolso En el ataque Y por izquierda Cándido con pelota Logro escapar y soltar Vino para Castro Alex El centro de la muerte Gigliote ¡Gol! 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 ¡Gol de Gigliote! ¡Gol de campeonato! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Que pasa a ganar 4 a 1! Y definitivamente Se va a quedar Con el campeonato uruguayo Y si el anterior Decíamos Queda merecido De Gigliote Este me atrevo a decir Izquierda Maki Maki Liverpool Pero no tiene forma De hacer 3 goles En 5 minutos Nacional Será campeón Un muy de otra más De Gigliote Informa Nacional Esta misma tarde Tras a larga Y será campeón uruguayo ¿Sabías que en Supermatch Podés apostar ¿Quién será el goleador Del Mundial? Luis Suárez Paga 30 pesos Y Cavani 50 Juga esta y otras opciones En Supermatch El lado fácil Del deporte Este es un momento Yo es feo lo que voy a decir Y no quiero que nadie Se lo teme como una falta de respeto Pero los hinchas de Nacional Y los jugadores de Nacional Ya están esperando Que esto termine Y los hinchas de Liverpool Y los jugadores de Liverpool Ya quieren que esto termine también O sea Debería existir Jorge Un reglamento Donde el entrenador Puede decir Muchachos Hasta acá llegamos Y se termina el partido Quedan 5 minutos Que los hinchas de Nacional Lo van a disfrutar Pero los hinchas de Liverpool Lo van a sufrir Y si termina ahora el partido Nadie se calienta Obviamente no va a pasar Zavala con la pelota dominada Y Nacional busca el quinto No pudo llegar a esa pelota Lozano Se la queda sin embargo El Torito Rodríguez por bajo Toca para Shinela Que otra vez se intenta filtrar El pase filtrado a la izquierda Llega para Sigriot En el área El Puma que controla Toca para Suárez Rebota en el camino Y sale Liverpool Seré Yo sé que soy un tonto Pero un poquito de razón tengo No, no, no Ninguna razón tenés El partido es para disfrutarlo Esto parece los partidos de niños ¿No? Que cuando hay goleada Hay que terminar el partido Y digo ¿Qué culpa tenemos de hacer gole? Y jugamos menos Acá que se juegue Lo que haya que jugar Con respeto hacia el rival Quiero remarcar una cosa Lali Todo el mundo habla Del físico de Suárez ¿No? Lleva 120 minutos jugando Y corriendo Como en el primer minuto Sí La verdad que está Sí Se empieza a mostrar Síntomas de cansancio Cuando la pelota está lejos Pero cada vez que la pelota Se la arrima Se pone como un perro Cuando le tiran la pelotita ¿Viste? Y no puede parar de correr La verdad que lo de Suárez Ha sido exuberante Y es más Es más Es más Pensando ya en el Mundial Oscar Me parece que es hasta positivo Que Nacional lo resuelva hoy Para que Luis a partir de la semana Ojo que viene el quinto Ojo Uy, 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 uy Brito, patadón Ah, Ferreira no dijo nada Ah, me pareció que era patadón De Brito cuando llegaba Para definir Cándido Bueno En cualquier caso Kitar Creo que esto es hasta bueno Para la selección Porque Suárez va a ganar Una semana de trabajos En el complejo celeste Que no hubiera podido ganar Si Nacional no lo cerraba hoy Pero nace el quinto Pelota para Luis De primera Le erró la pelota Le queda esa bala En el área Tira abajo Rebota también Te escucho Caray Offside finalmente Si, si Yo creo que es positivo Pensando en la selección Pero también es positivo Que se haya podido probar En un alargue Más allá de tener Algún síntoma de cansancio O como decís vos Como me pasa en el Fútbol 5 Cuando defendés no querés Y cuando atacás Te pones loco Pero digo Es positivo Porque va a tener más trabajo Con la selección Porque la actividad Se termina antes para él Pero al mismo tiempo Que hoy haya tenido El desafío del alargue Que haya hecho un gol En ese alargue Y que lo haya aguantado Sin drama Me parece que también Es positivo Pensando en el Mundial Y aparte Lali ¿Te acordás la famosa frase? Pará, 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 pará Pará, pará Escuchen ustedes Que les voy a decir yo Escuchen Pará, 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 pará Lo único que les voy a decir Es que se vino el colo Velo, te escucho Bueno, espectacular Lo que acabamos de observar Se te eriza la piel Cuando pasan estas ovaciones Lo que hizo Suárez Para volver a Nacional Lo que hizo Nacional Para que vuelva Suárez Y que termina así Es la película soñada Por todos los que imaginaron esto Antes de que Suárez Pudiera llegar A los céspedes Por primera vez Seré, te escucho también Y no, yo que sé Yo ya no tengo mucha palabra Para decir de Suárez Porque pienso que Es el mejor jugador de Uruguay Que vi en mi vida El mejor goleador Yo que sé Es un monstruo Un animal Figura a nivel mundial Y más allá de las puteadas A los compañeros El quinto, el quinto, el quinto El quinto, el colo El quinto, el colo El quinto, el colo Está pobrito Perdóneme en serio Lo escucho No, más allá de las puteadas Que tira compañeros Y eso Se nota que es querido Por su mismo compañero ¿No? Te das cuenta cada vez Que hace un gol O lo que sea Y la verdad Hay pilas de cosas para decir Pero lo de Suárez Yo dije cuatro frutillas En la torta Metió tres Le faltó una La sudamericana Y sí, tal cual Julito Macchi Contame, contame, contame ¿Cómo fue el recibimiento De los suplentes de Nacional En el banco a Luis Suárez? Lo esperaron Se abrazaron todos con él Y bien lo rodearon Empezaron a saltar Festejando el título Es un momento conmovedor Suárez ahora mira el partido Pero realmente hay mucha emoción En el banco de Nacional Mezclado con el festejo Y ya veo que varios jugadores Se pusieron la número 49 Hablando del campeonato uruguayo Que está a punto de conseguir Nacional Está bien lo que digo Julito ¿No? Es correcto la licencia Y después está Fuentes Ahí en el banco ¿Es Fuentes el que anda saludando? No recién Ahí llegaron Fuentes Y se hizo el cambio de Suárez Ah, mirá vos Se ve que es capaz que el propio Fuentes Le dijo al respecto Vamos a emocionarlo Bueno, lo cierto es que se va a acabar el fútbol Tres Dos Uno Tiempo cumplido en este momento Final, 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 final Nacional Campeón Final, 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 final Campeón Final, 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 final Final, final, final Nacional Campeón Final del fútbol En el Centenario Campeón Uruguayo Pero no tanto en Uruguay Llegó Repeto E hizo cambios de plantel Algunos movimientos que de repente al hincha no le cayeron del todo bien En la apertura no fue el mejor de Nacional Y el hincha se preguntaba ¿Será Repeto el indicado para conducir este barco? En el intermedio se empezaron a ver los frutos del trabajo Se empezó a ver un nacional que convencía y mejoraba partido a partido Ganó el intermedio de punta a punta Pero debía confirmarlo en el clausura Y con la llegada de Suárez Se revolucionó absolutamente todo Porque desde tener el mejor arquero que yo he visto en el fútbol uruguayo Al menos en este siglo Y la presencia del mejor centro delantero quizás de la historia del fútbol uruguayo Con un Felipe Carvallo sobresaliente en la mitad de la cancha Con un Coelho patrón en el fondo Y muchas otras figuras como Fagundes que valdría la pena destacar Nacional fue construyendo ladrillo a ladrillo Un muro que lo dejaban para ser el gran candidato a quedarse con el uruguayo Y lo termina confirmando Con las seis tribunas repletas en el centenario Absolutamente justificado el campeonato uruguayo de nacional en este 2022 Velo, una vez más Nacional es el mejor del fútbol uruguayo Es el mejor del fútbol uruguayo Por escándalo lo ha sido a lo largo de este 2022 Comparto plenamente que en el comienzo Tuvo irregularidades, tuvo vaivenes lógicos de un equipo Que tenía un técnico que estaba tratando de armar De meterse, de buscarle la vuelta De empezar a conocer a quienes iba a dirigir Y le costó en el apertura Pero una vez que agarró forma Un técnico con personalidad en las decisiones Un equipo que fue agarrando vuelo Individualidades que empezaron a sobresalir Futbolistas que cuando no andaban El técnico rápidamente los cambiaba Hasta que otra vez el equipo Empezaba a mostrar su mejor versión Y la realidad es que Nacional hace un rato largo Que demuestra que es el mejor del medio Hace un rato largo que demuestra Que la diferencia con los demás Es bastante amplia Hay partidos en los que te puede salir Y mostrar esa diferencia Y hay otros que no tanto Pero ya a mitad de año En el mes de julio En el mes de agosto Los indicios eran muy claros Que lo más lógico era Que Nacional terminara dando la vuelta olímpica Y cuando Nacional ya estaba armado Para dar esa vuelta olímpica Y lo tenía que ratificar En el último tramo del año En el torneo clausura También para asegurar la anual Con todo lo que eso representa Ahí sí viene la gestión que marcaba Lali Que va a marcar a Fuentes Como un presidente De buena gestión De buen manejo Pero va a quedar marcado En la historia de Nacional Como el presidente que logró la vuelta Del delantero y el goleador uruguayo Más importante tal vez de todos los tiempos Y esa gestión lo que hizo fue A un equipo que ya estaba armado Y preparado para ser campeón Darle el toque de distinción El diferencial necesario Para quedarse con un campeonato Que hace rato Que hace meses Ya empezaba a merecer Y que hoy lo ratifica Salud Nacional Merecidísimo campeón del fútbol uruguayo Siendo por lejos El que mejor jugó al fútbol Al grito del dale campeón Dale campeón Por parte de los 40.000 hinchas tricolores Que llegaron al centenario El cuerpo de futbolistas Sebastián la tribuna colombia Para festejar con la banda del parque Seré nacional campeón uruguayo 2022 Y la imagen de Suárez en este momento Abrazándose con sus hijos Con su esposa Creo que lo resume todo Porque más allá que la institución siempre Cualquier institución Está por encima de cualquier nombre Lo de Suárez este año Fue trascendente a nivel nacional y mundial Lo que hizo Suárez para venir a Nacional Pero no para venir a Nacional a pasear No para venir a Nacional a terminar su carrera Para venir a Nacional a disfrutar lo que está disfrutando Y la verdad con creces ¿Qué más puede pedir el hincha tricolor? Campeón uruguayo con Suárez Como dijo Oscar Podía haber sido igual sin Suárez Pero Suárez tuvo que hacer un gol En el primer partido Y lo hizo Tuvo que hacer un gol en el clásico Y lo hizo Y tuvo que aparecer en los partidos decisivos de clausura Y apareció Y tuvo que hacer goles en las finales Y lo hizo ¿Qué más se le puede decir a un tipo? Chapó a todos los que hicieron lo posible Por traerlo Dirigente Cuerpo técnico Allegados Y la verdad Yo creo que el hincha de Nacional Más viejo De haber vivido muchos títulos A nivel campeonato uruguayo No sé si alguna vez El hincha de Nacional Olvidémonos Olvidémonos de los títulos internacionales Disfrutó un título de campeón uruguayo como este